Es el hilo de los calles, es la rosa de Xarón, es la estrella más hermosa, todos deben decir, hablemos de Cristo, el Rey de Reyes es, Señor de Fuerza, el Rey de Reyes es, es el hilo de los calles, es la rosa de Xarón, es la estrella más hermosa, todos deben de cantar, hablemos de Cristo. Con una peregrinación desde la Feria del Productor Generaleño y hasta la Catedral de San Isidro de El General, donde se celebró la Eucaristía, así fue el Domingo de Ramos. Esta peregrinación fue encabezada por el Obispo Monseñor Juan Miguel Castro, quien durante la Eucaristía habló de la importancia de la reflexión durante esta semana. Inicia con el Domingo de Ramos, con esta celebración de las palmas, que tiene un significado muy particular. Ya decíamos que Jesús entró a Jerusalén en un burrito, ahí nos acompañó Clementina, la burrita que está embarazada, tal vez el otro año traemos a Clementina con su hijito o su hijita, vamos a ver qué será lo que nace, o a no ser que sean gemelos, pero ya veremos. Dijo que hay que dar todo por Jesús. Al que debemos de seguir es a Jesús, a Él y solamente a Él, es a quien debemos de adorar, glorificar, amar, escuchar. Segundo, sigamos a Jesús y hasta seamos capaces de dar la vida por Él, a gastarnos y a desgastarnos, a dar nuestro tiempo y todos los dones que tenemos y que Dios nos ha regalado, a darlos por el servicio del Reino. Monseñor habló de la importancia de estos días. La Semana Santa es una de las semanas más importantes del año. Porque en esa semana meditamos los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterio central en la fe de todo cristiano. Y durante esta semana, las celebraciones son aún más extraordinarias porque se resaltan signos importantes en cada una de ellas. Una invitación, queridos hermanos, para que así como la llamamos Semana Santa, la podamos vivir así. Por ello considera que es necesario hacer silencio y centrarse en lo que vale la pena. En medio del bullicio que hay a nuestro alrededor y en esa Semana Santa, que hay mucho bullicio a nuestro alrededor, procuremos hacer silencio, procuremos centrarnos en lo que verdaderamente debemos de centrar. Habrá otros tiempos, habrá otras semanas, habrá otros días para hacer otras cosas. Pero que esa semana nos centremos verdaderamente para estar a solas con el Señor y así fortalecernos para caminar siempre junto a Él. Que esta sea nuestra meditación profunda en estos días santos. De esta manera se realizan diferentes actividades durante la Semana Mayor.